No sé quién quitó el brillo de felicidad a mis ojos Me han embargado recuerdos atados al corazón El mundo destrozado, sus frutos solo son atrezos Aquí los que más hablan solo me conocen de lejos Dame poquito a poco las malas noticias El humo purifica en alma y cuerpo nuestra lírica Si no pasar de página no cicatrizas Estos ras se expanden como enfermedades víricas Sé que mi verso hace extraños como un jabulani Esto no es un déjà vini liplina Han vuelto a partir, intentan batir el alto nivel que se respira más de incani Catarro crónico, eres hierba aún húmeda en un tarro En sí que besan mis pisadas en el barro Tu disco es un robo, el arbitraje de Algandur, bro No me hace falta que nadie le saque brillo a mi apodo Tu ya lo sabes molto bene, la sangre del cerebro se me baja al pene Los recuerdos van y vienen, ponme aquí enfrente al que despunte de tu grupo pose No confiaba en él, está arrepintiéndose Cuatro maquetas y tres promos como grupo El underground se reventó pero de John nunca se supo con Darok y John, bordándolo de nuevo Tú, estate atento si quieres seguir el juego La rabia crece y como un virus se reproduce La seduce haciéndonos gritar cuando todo se tuerce La rabia, la impotencia, la furia, lo que nos mueve a hacer locuras Cada día cuando lo de dentro duele Déjame que leve mi alma al cielo y que le escupo a Dios Para hacer daño a mis iguales con sus asuntos Juntos, juntos una vez tú y que intentamos cambiar el mundo Y la rabia en mi interior, todo lo jodió Las cosas no van bien y no puedes hacer nada más Que a puños y patadas dejar puertas descolgadas No pierdes más, chico, callarte, son payasadas Saca la rabia de dentro y que le jodan a los demás Que esto es por placer, no es business, harto de ver Que viste trap y se comportan como tristes LPU, la clave para no mancharse Es moverte subterráneo y así nunca contra que haces Saca la rabia de dentro No vivas amarrado como el resto Saca la rabia de dentro Mi frase no la saques de contexto Saca la rabia que te quema cuando entro Marejando en los bares modestos Saca la rabia que te quema cuando entro Heridas cicatrices invisibles con el tiempo Miento cuando hablo descargado muchos palés La forma de agradar no es tan como te apares No cacarés ni te pares a pensar lo que crees Porque yo sé que en su boquita solo existe la palabra Soy consciente del peligro que ahí fuera discurre Poniendo ojos pa' que no te agarren Ni que roben, que te aburren En cani te barren Si estoy en sus listas que me borren Dices a rey todo escorren Saca la sprint Conoce Madrid, final feliz Deseando el fin Tu ras se vende más que el día de San Valentín Porque me mata el tráfico, todo va rápido Ya solo me relajo en momentos esporádicos Trae tu guión de ficción que tardo poco en leerlo Si mi aguijón te eligió no evitaría utilizarlo Salgo a diario y siempre atento Como verlo cuando te llegue el momento Nadie podrá remediarlo Me siento vivo aunque la vida me robe Hasta que la sobe No quiero que me cuenten a qué sabe Quizá lo estropee porque todo se jode Tienen los jueces en los juicios Y los judas en las calles Tú me apoyas tú por libre Mi comité monta en cidio Vaya mierda de siglo Nos traen al borde del delirio No hay nada serio Aquí es ficticio Menos el negocio Si quieren jodernos Que no esperen beneficio A solas en mi cuarto reflexiono Donde vas acabarás Bajo suelo subterráneo Demasiado roce que ni siquiera distingo Si lo que haces es por demostrarme algo Hay que asumir la despedida Para sufrir la pérdida Lanza la moneda En ello te juegas la vida Por seguridad Exceso de confianza Será tu debilidad El peso de la balanza Nivelado deja Aún queda esperanza Levanta la cabeza Ya que juegan con ventaja Estoy tranquilo Atando cabos Aún caminando al filo Aprendo de mis fallos Sé que molesta Tomar una decisión Cuando de veras te afecta Y no encuentras las soluciones Odio y amor Droga que no se cura Supera el dolor O será una muerte segura Entre mis sábanas Sueños y lágrimas Sé que mis penas Me trago llenando páginas Asimila Que me estoy haciendo fuerte Preparo tu lápida No dejo de observarte De controlar que Ningún detalle falle Fumando en el parque Rapeando con la clave Aún en sequía Nunca pensé en dejarlo De mí que sería Dios No quiero ni pensarlo ¿Cuántos dedos te cortarías Por mi mujer? Son cosas que pasan Yo, sí, claro Ya sé Son Cosas que pasan Podría pasarme a cualquiera Ha sido un accidente, ¿verdad? Te has tropezado Te has resbalado en el suelo Y por accidente Se la has metido a mi mujer Oh, perdón Cuánto lo siento, señora H Creo que este no es mi día Pero ahora en los noventa No puedes coger a un tío Y partirle la cara Tienes que decirle primero Algo chulo ¿Comprendes? Sí, como Eh, ¿qué pasa, tío? Sí, pero algo mejor Por ejemplo Si le llegas a un tío Con una tabla de surf Pues le dirías ¡Viva el surf, socio! Sí, algo así ¿Y qué más? Pues no hay mucho más Que contar aparte de eso El agua moja El cielo es azul Y el viejo demonio Jimmy Anda por ahí suelto Y cada día es más poderoso ¿Y qué vamos a hacer Para impedirlo? Estar preparados, hijo Estar preparados Gracias, tío 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 Gracias.